Estamos en la comunidad Pasiaco, significa río de paz. Y ahora vamos a hacer el ingreso al Mirador y sus senderos, es un lugar interesante, algo como para hacer turismo y salir de la rutina, así que les invitamos a que disfruten en estos carnavales de esta comunidad Paz Yaco, que por cierto van a ver grandes eventos artísticos y musicales, así que ya les contamos el pormenor. Acompáñennos al ingreso al Mirador y senderos en Paz Yaco. El sendero es muy tranquilo, el tema de la caminata es como para tranquilamente hacerla en familia, solos, acompañados, así que este es el sendero precisamente que nos va a conducir al Mirador. El tiempo aproximado de caminata para llegar al Mirador es de 25 minutos, así que vengase cómodo, la recomendación es que pueda venir con ropa cómoda, si es posible botas, repelente, una gorrita y ropa liviana, para que usted pueda disfrutar de la caminata en el sendero que nos dirige al Mirador. Paz Yaco Paz Yaco está ubicada a un kilómetro y medio más o menos de Madretiero, estamos hablando de unos 10 minutos en el transporte para poder llegar a esta comunidad, donde que está conformada por gente trabajadora, gente emprendedora, gente dinámica que quiere salir adelante en el desarrollo económico y productivo acá en el sector. Me llamo Elsa Machoa de la comida de Paz Yaco Elsa cuéntenos un poquito que significa Paz Yaco Paz Yaco significa donde nuestros abuelos antes han tenido problemas entre los colonos y la gente nativa, entonces antes como hacíamos, así era juez y paz los curas de ese tiempo, entonces vino un cura y delimitó entre el endero de los colonos y los nativos, entonces como no se llevaban, se escapaban a matar entre los colonos y los nativos, entonces viene el cura, hizo dar las paces, les delimitó el endero del río para allá, los colonos del río para acá, los nativos, entonces por ende le dejó poniendo el río Paz Yaco, que significa donde hizo dar las manos a los colonos con los nativos y dijo que ese río le nombraba Paz Yaco porque les hizo dar las paces y el río se llama Yaco en Quichua, entonces por ende es Paz Yaco. ¿Qué nada más pueden encontrar aquí? Aquí pueden venir los turistas, tenemos senderos, tenemos cabañas si es que quieren acampar, tenemos el mirador, hay hamacas, hay gulumpios si es que quieren comer, ofrecemos maítos de tilapia, maítos de pollo con maría panga, calitos de pollo criollo, la guayusa, chicha. ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, cuesta 2,50 a la entrada y los maítos cuestan a 4 dólares, viene la tilapia, la yuca, papachina, la guayusa, igual el caldo viene con yuca y guayusa. Y al sonido del tambor la gente va por este camino de los guaduales, el lugar específico que tiene Paz Yaco para dar a conocer la naturaleza que tiene esta comunidad a quienes lo visitan. Esta es la choza típica de este lugar, puedes encontrar hamacas y sobre todo la tranquilidad y la paz que te brinda este lugar. Como les habíamos mencionado, es encantador. Estamos en Paz Yaco, un lugar donde tú puedes descansar y que de hecho te invitamos a que en este feriado de carnaval vengas a disfrutar en Paz Yaco. Paz Yaco es ubicado a un kilómetro y medio de la cárcel de Putuime hacia la comunidad. Aquí en la que su oferta es comida típica, hay juegos ancestrales, ofrecemos danzas, concurso de danzas, va a haber concurso de cuerpos pintados, camisetas mojadas y en la noche un gran festival. Un agradecimiento al GAT Parroquial de Madretierra, al GAT Cantonal de Mera y al GAT Provincial del Puyo en agradecimiento a este apoyo que nos están dando coordinadamente para realizar este evento. Es la danza tradicional del pueblo quichua, donde la mujer con su cabello persigue al hombre que tamborea. Si logra toparlo, atraparlo, lo tumba y eso es el festejo de las mujeres quichuas. Esto lo puedes ver acá en Paz Yaco. Ven a disfrutar de esta bonita comunidad. Aquí Paz Yaco, Chamuichi, Bailangawa.